El restaurante Cherta de Barcelona tiene una estrella Michelin desde 2016. Está en el hotel Olay Champla y hace poco que cuenta con una versión informal, el Cherta Tapas Bar. Situado en el hall del hotel, nos acerca la cocina de las Terras de Alebra de la mano de Fran López, responsable de ambas propuestas, y de Villa Retiro. Restaurante situado en Cherta y con estrella Michelin desde 2009. Cada vez me interesa más este modelo. Chefs de alta cocina que, con buen producto y sobre todo técnicas de nivel, ofrecen una experiencia relajada, sin corsés, para disfrutar con naturalidad. Para la mayoría visitar un gran restaurante es algo excepcional, así que estás más atento, más tenso, para no perderte nada y disfrutar de cada bocado. En cambio, cuando vas a compartir unas tapas o picar algo con unas cañas, te dejas llevar, aunque sepas apreciar un buen plato. El espacio es abierto, con grandes ventanales por los que entra mucha luz. Cuenta con una pequeña barra donde rematan algunos de los platos. Varias mesas para dos, algunas más grandes y una enorme, que se puede compartir. En breve contarán con una amplia terraza en el exterior. La clocha tradicional es una especie de bocadillo hecho con un pan redondo, al que se le vacía la miga para rellenarlo de tomate, cebolla y ajos asados, además de arenque o atún. En la tapería de Alcherta hacen una versión, una mini clocha. Preparan una escalivada, es decir, asantimiento, cebolla, berenjena y tomate. Después les quitan pieles y semillas y los pican bien. Para servirlo, lo ponen en una bandeja de horno junto a los filetes de sardina, que son frescos, los limpian por la mañana y los reservan en aceite. Hornean un par de minutos y en lugar de utilizar un bollo vaciado, lo ponen sobre un pan de cristal tostado. Las sardinas están suaves, cocinadas con precisión. Es un bocado crujiente y sabroso, con el toque dulce de la escalivada. La carta es larga, dividida en tapas, frías o calientes, platillos o raciones y lonja. Anguila, tunrojo de lamella de amar, ortigas, ancas de rana o caixetas. El producto de las terras de alta da lebra es el absoluto protagonista. Parece mentira que una zona tan cercana a Tarragona tenga una cocina tan diferente. Nos llega el arroz de alta alta da lebra, pero poco más. Las caixetas son un claro ejemplo. Ocasionalmente se pueden encontrar en algún restaurante, pero es realmente difícil. Es un morusco peculiar. Parecido a un mejillón. Se prepara al vapor, a la plancha o en abundante agua con sal, como hacen en el Cherta. Las sirven con un aire de mar. Espuma que se elabora con lecitina de soja. Tienen una tapita. Girándola como una llave es más fácil abrirlas. Físicamente se parecen al mejillón. El sabor es bastante diferente. Yodado, amar, muy intenso. Seguimos con unos falsos churros con chocolate. Preparan un romescu tradicional que mezclan con tinta de calamar. Lo calientan antes de servirlo. Por otro lado, preparan una mezcla parecida a la de los buñuelos de bacalao. Por un lado, cuecen la patata. Por el otro, el bacalao. Al vacío, durante 15 minutos a 55 grados. Para que no pierda el colágeno. Después lo mezclan con la patata, huevo y harina de arroz. Forman los churros y les dan una primera fritura. Cuando llega el pedido, le dan una segunda y lo sirven junto al romescu. Las ortigas las limpian bien y las pasan por huevo y harina de arroz. Les dan una fritura breve, papel de cocina para el exceso de aceite y al plato. Los falsos churros son divertidos. Los vimos en muchas mesas, así que tienen éxito. Son crujientes por fuera y esponjosos por dentro. Como los buñuelos. Mojados en el romescu son un vicio. Las ortigas, anémonas de mar. También crujientes por fuera, pero son viscosas por dentro. Siempre que uno controle la fritura, Ana las prefiere más hechas, pero pierden textura y un punto de sabor. Como siempre, Ana no pudo resistirse y se pidió un pan con tomate. Con pan de cristal es una maravilla. Por sorpresa, llegó un arroz de calpipota. Lo sirvieron en todas las mesas, dado que no está en la carta. Van a introducir pequeños platos de arroz, como tapa, en breve. Así que dieron a probar. Un arroz suelto, gelatinoso. Muy sabroso. Seguro que es bienvenido. La anguila es uno de los productos estrella de la carta. Ahumada, con guacamole, guisada o chapadillo. Probamos esta última. Tradicionalmente es una asalazón. Se le quita la espina central y se seca al sol. En el cherta la limpian y hacen una asalazón breve, con algo de temperatura. Cuando llega el pedido, la pasan por la plancha, con la piel en la parte de abajo y con peso encima para que quede bien plana y gane textura. Calientan también una menier, que preparan con las espinas y la cabeza de la anguila. Fríen con aceite hasta que caramelizan. Retiran y añaden mantequilla para desglasar y mojan con algo más de caldo, también de anguila, y un poco de zumo o de limón. Ponen en la base del plato, añaden la anguila con un chorrito de aceite, ajo y perejil, unos puntos de agiole y de jengibre y un sofrito de tomate. La última tapa, un canelón de pato salvaje. La farsa la preparan con una mezcla de pato asado y confitado. A la bechamel le dan un toque peculiar mezclándola con trompetas de la muerte. Dan un golpe de calor en el horno y sirven con una demi-glace. La verdad es que no he probado nunca el chapadillo tradicional, así que no puedo comparar. Es muy curioso. La anguila cambia de textura, ganando crujiente y perdiendo carnosidad. Conserva su sabor, aunque menos intenso. Combinado con los puntos de salsa es un plato muy interesante. Ana disfrutó mucho el canelón, un plato potente. Se aguanta muy bien porque es una ración muy razonable. La verdad es que es todo un paseo por las terras de Alebra. De postre, uno a base de chocolates, con una mousse de chocolate negro, una mousse de chocolate blanco tostado. Una espuma de fruta de la pasión. Unos pistachos garrapiñados y frutos del bosque deshidratados. Y unos pastisettes. Estas empanadillas dulces, rellenas de cabello de ángel tan típicas, que elaboran en el forn de Abaix, en la fatarella, con uno de los últimos hornos de leña que quedan por la zona. Los disfrutamos mucho. Fran López estuvo muy atento. Y Neus Fages, que remató todos los platos, también. Hace un par de años, coincidí con ella en una charla en la Escuela de Hostelería de Cambrils. Me dijeron que prometía y da gusto ver que acertaron. Lo dicho, todo un paseo por las terras de Alebra sin moverse del centro de Barcelona. Una carta de territorio con una gastronomía rica que siempre vale la pena probar.